Producción Sierra Caliente Al fin llegamos A la cima del cielo por amarnos Al mundo desabramos Seguimos unidos, enamorados Y yo sé que nadie Pensó que nuestro amor duraría Pero aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú Mi amor eterno y yo Me amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú Mi sueño eterno y yo El dueño de tu corazón Y órale, y órale rebeldía Tan solo por mirarte Si estremece en los hilos de mi alma Tan solo por besarte Daría mi vida en un instante Y yo sé que nadie Pensó que nuestro amor duraría Pero aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú Mi sueño eterno y yo El dueño de tu corazón Al fin llegamos A la cima del cielo por amarnos Basta rebeldía Basta rebeldía Basta rebeldía Se vale aplaudir hoy en esta noche